Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hablaremos del suhur, el alimento que se toma antes del faqir El suhur es una palabra en árabe que deriva de otra palabra de la raíz sahara que quiere decir el tiempo antes del alba y los musulmanes nos referimos a esta palabra respecto al alimento que se come, se ingiere antes del alba o sea, antes de la oración del faqir en el tiempo del ayuno ¿Por qué? Hay unos jadices del profeta Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh que nos refieren a la importancia de este alimento para el ayunante Nos dice el profeta, coman el suhur, pues en el suhur hay bendición Eso es un jadiz correcto También nos dice, la diferencia entre el ayuno de ustedes y el ayuno de la gente del libro es comer el suhur Entonces, ahí la importancia de que el musulmán coma el suhur El suhur es un alimento que ayuda al musulmán a completar exitosamente su día de ayuno Le da la fuerza, la energía para que pueda trabajar, para que pueda estudiar para que pueda hacer sus actividades sin ningún problema El suhur no es un alimento que se lo come a medianoche No es un alimento que se lo come enterada la noche sino es un alimento que se lo come antes del alba, antes del amanecer El profeta Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh El salam también nos dice, mi nación estará bien mientras adelante el futuro O sea, el romper el ayuno a la hora del magri y atararse el suhur O sea, que atararse este alimento hasta el momento de la oración del fajr En una narración, Zayd ibn Thabit nos dice que comía con el profeta Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh El suhur, y le preguntaron cuánto tiempo pasaba entre ese tiempo y el de la oración Y él dijo, 50 leyes Entonces, lo que hacía el profeta era comer y dejar casi nada de espacio para el fajr No es correcto que mientras está el llamado a la oración haciéndose, seguir comiendo Lo correcto es comer hasta el momento del llamado a la oración, de entrada al tiempo Tal vez continuar si uno tiene un vaso o tiene algo en la boca, ingerirlo y tomar Pero que no pase de las primeras palabras del llamado a la oración De ahí la importancia del suhur, la importancia para nuestro ayuno en este mes bendito